El Cenachero, la auténtica taberna andaluza Disfruta de una cerveza auténtica de bodega en nuestra nueva terraza Variedad de cervezas de bodega Estrella Galicia, únicas en la zona Tapas y cocina de gran calidad, menú diario y de fin de semana Ven a disfrutar de la buena cerveza en El Cenachero, la auténtica taberna andaluza En la carretera de Fogars 29, en Tordero